Sí, la verdad que una reunión muy fructífera. Seguimos con esta serie de reuniones, de reuniones de trabajo, analizando lo que es el sistema de transporte de nuestra ciudad y, por supuesto, la crisis que está atravesando. Está realmente en una crisis importante el sistema, con una fuerte reducción en lo que ha sido particularmente la cantidad de pasajeros transportados en el marco de la pandemia. Esto repercute, por supuesto, en los ingresos. También una situación que ha sido planteada, sobre todo referida a la tarifaria. Tenemos la quinta tarifa más baja a nivel país. Bueno, todos estos elementos, en este caso, han sido analizados con la UTA, Unión Trambrario Automotor, que es el gremio que nuclea a los trabajadores del volante. Hemos recibido a Sergio Lobo, el secretario general, y al secretario gremial, el señor Abet. Y en base a eso hemos quedado con una agenda de trabajo. Puntualmente nos van a acercar unas carpetas, esas carpetas con las distintas cuestiones que atraviesan las empresas de transporte, particularmente las denuncias que han manifestado en el Ministerio de Trabajo. En base a eso poder analizar nuevas acciones tendientes a mayores controles dentro de cada una de estas empresas, sobre todo las que de alguna manera violan mayormente alguna normativa, sobre todo laboral. Y por el otro lado, también avanzar en la reformulación del sistema, buscando eficientizar lo que son líneas, líneas de trabajo. Y también algunas propuestas de otros concejales de distintos bloques, particularmente pensando en la generación de algún tipo de ente, de controlor del sistema. Así que bueno, todo esto está siendo objeto de análisis por el Consejo Deliberante. Vamos a seguir en permanente contacto, tanto con la UTA, como con los empresarios, y por supuesto con la Autoridad de Aplicación, que es la Secretaría de Servicios Públicos del Municipio Capitalino, en este trabajo buscando alternativas. Sabemos que otras jurisdicciones han pasado momentos muy complejos, incluso con paros de hasta 20 y 30 días, en el caso de Rosario, de Santiago del Estero, de Tucumán. Pero bueno, la idea es buscar acuerdos y consensos y poder de alguna manera atravesar esta situación tan grave que estamos pasando en lo que es el sistema de transporte. Y bueno, vemos que la problemática principalmente es la que tenemos subsidio, realmente la provincia, o todas las provincias del interior, realmente los subsidios que manda la Nación no alcanzan realmente para cubrir los costos de lo que le preocupa a la UTA, que es el salario de los trabajadores. Y bueno, estamos haciendo todo lo posible. Nosotros que venimos de una línea política de Julio Ferreira, yo hablé con Julio, hoy se trata del presupuesto de la Nación, vamos a ver si se pueden aumentar los subsidios para la provincia de Jujuy. Y bueno, para ir mejorando un poco también en pos de los trabajadores de la UTA, ¿no? Y bueno, y después está la otra inquietud de tratar de ordenar un poquito esto, que es la idea mía y la que va a ser presentada en la semana que viene, de un proyecto donde se formaría un ente, que fue conformado por todos los actores, y así tener, digamos, un control, un mejor manejo, mejor transparencia, y ir mejorando, como dije, el transporte urbano, del pasajero de la provincia. Los temas a tratar son la problemática del transporte, como ustedes saben, hace desde el año pasado venimos con el tema de que los compañeros del transporte no pueden terminar de percibir los salarios en tiempo y forma, ¿no? Ya que la municipalidad es la verdadera responsable del sistema de transporte urbano en la provincia, es que también nosotros pedimos que intervenga en este sentido, tanto controlando a la empresa y ver de mejorar el sistema de transporte en la provincia para una mayor eficiencia, digamos, en el mismo. ¿Pudieron definir algunos temas? Bueno, fue nuestra primera reunión, digamos, hay una propuesta de un concejal donde van a crear un ente autárquico para el control de la empresa urbana. ¿Quedarán en próximas reuniones, entonces? Sí, sí, esto es la primera reunión, yo creo que esto no se tiene que perder porque si no hay una mesa de trabajo con relación al transporte, esto va de mal en peor.